¿Cómo vivir con el sentido de urgencia paciente? Ese es el gran secreto de la vida, señores y señores. Vivir con sentido de urgencia paciente. Este es el grupo de la mente, el reto por leer mil libros en mil días, todos los días leo un libro y comparto contigo, contigo los conocimientos adquiridos. Hoy hablando de un libro de John Cotter que se llama justamente El sentido de urgencia. Y es que hay que vivir de esa manera, señores. Si tú vives todo el tiempo como si la vida fuera gratis, no vas a tener ningún resultado. Pero con sentido de urgencia me refiero a todos los días actuar de una manera productiva, todos los días buscar mejorar, todos los días buscar crecer, todos los días buscar avanzar. Por otro lado, en el largo plazo, uno de mis mentores dice eso justamente, vivir con un sentido de urgencia paciente. ¿Cómo así? En el corto plazo tú trabajas con urgencia, trabajas como si se fuera a terminar el mundo hoy. En el largo plazo tú vives con un mundo de paciencia. ¿Qué quiere decir? Que yo sé que esto no va a estar mañana. Va a estar en los próximos tres meses, seis meses, un año, cinco años, diez años. Tú planificas con paciencia, pero actúas con urgencia. Anótalo, esa es la frase de hoy. Planificas con paciencia, pero actúas con urgencia. Planificas con paciencia, pero actúas con urgencia. Todos los días debemos ejecutar lo más rápido posible, pero después de haber hecho una larga ejecución. Esa de verdad es la gran lección de hoy. Tú ejecutas rápidamente, todos los días, con inteligencia, después de haber hecho una larga planificación. Entonces, fíjate, así es como nosotros actuamos en todo y como te recomiendo que hagas las cosas y quieres tener éxito. Esto vive con una constante urgencia de que las cosas se tienen que hacer ya, 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 pero planifícalo con paciencia. Si tú hubieras, yo te lo he dicho muchas veces, pero aquí tengo un pizarrón enorme con todas las cosas que tengo planeadas en largo plazo. Y allá al frente tengo un pizarrón más pequeño en donde tengo todas las cosas planeadas con corto plazo. Así que fíjate que yo un domingo y un lunes por la mañana y un domingo por la tarde noche me siento frente a este pizarrón para ver cuáles son las proyecciones de los próximos tres meses, por ejemplo. Y luego me voy allá y veo cuáles son las proyecciones y pasos de acciones inmediatos de la semana. Además de esto, dentro de mi computadora tengo otro documento en donde tengo toda la planeación del año, todos los objetivos que voy a lograr en el año y cómo me organizo para ello. Por ejemplo, cuando voy a actuar antes tengo que planear, cuando voy a actuar antes tengo que planear porque eso es lo que me da resultados. ¿Qué es lo que te recomiendo? Entonces, si tú quieres tener buenos resultados en la vida, para, siéntate, analiza, planea y luego ejecuta con urgencia. Vive con urgencia, vive con acción, pero una cosa he visto muchas personas que viven como locos, como con urgencia, pero son como cabras locas, como pollos sin cabeza. No saben qué están haciendo, no saben hacia dónde están caminando, no saben absolutamente nada de lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no se pusieron primero a hacer una planificación. ¿Quieres tener buenos resultados? Ya te das cuenta que lo que yo te doy son conocimientos precisos, conocimientos específicos, cosas para poner en práctica de inmediato. No son cosas filosóficas, como hablan muchas personas. O sea, cómo debería ser el mundo, cómo deberías tú actuar. No, hoy mismo, si tú tienes un problema que quieres solucionar, si tú tienes algo, una duda en tu vida, algo que quieres llevar a un buen fin, pues bueno, te digo bien rápido, puedes tomar dos caminos. Uno es actuar como loco y hacer, 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 te vas a ir a topar a la pared. Y la otra es no hacer nada y decir, bueno, me voy a quedar organizando y planeando. El resultado en ambos es nulo. El gran secreto, el gran camino de las personas más sabias y efectivas, fíjate, combina ambas cosas, sabiduría y efectividad. Mucha gente con sabiduría y experiencia solo piensa, piensa, habla, habla, pero no hace nada. Y otra gente hace, 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 hace y comete error tras error, tras error, tras error, tras error. Como dijo en algún momento Abraham Lincoln, si a mí me pusieran a cortar un árbol y me dieran cinco horas para eso, pasaría las primeras cuatro horas afilando el hacha. El gran secreto, señores y señores, para una buen, para un buen éxito es la urgencia paciente, urgencia paciente. Anótalo, urgencia paciente. Actúas todos los días con urgencia, pero planificas con paciencia. El mensaje de hoy, gracias a todos ustedes, qué bueno. Déjenme aquí un comentario si les gusta el Club de la Mente, si les ha gustado estos 640 y cada día para mí es maravilloso de esto. Esto es una alegría tremenda que tú no te imaginas. Eh, no sé, 646 creo que es el episodio de hoy, no estoy seguro. 647, wow, seguimos avanzando. Por fin tienes internet, dice, qué bueno verte, Álvaro, a ti también. Gracias por conectarse. Saludos, información, gracias con que sea, ahora te escribimos al rato. Entonces, el Club de la Mente es para inspirarte. Yo por eso todos los días hago, actúo con urgencia, 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 rápido, rápido, rápido. Las cosas tienen que salir ya, pero al mismo tiempo planifico, planifico, planifico. El camino del sabio es el camino de alguien que piensa antes de actuar, pero que no solo piensa, que también actúa. Los grandes secretos de la vida son esos señores y señores. Entonces, creo, todavía no tengo confirmado, creo, les tengo una noticia, que el episodio 700 del Club de la Mente podría ser en Ecuador. Creo, creo, no lo tengo confirmado. Así que si alguien está aquí en Ecuador o cerca o quiere vivir el episodio 700 en Ecuador, déjemelo saber, déjamelo aquí en los comentarios. Podría ser, no lo tengo confirmado. La verdad, no sé. Ya vamos adelantándonos a esas sorpresas. Otras grandes sorpresas que te tengo. Ya la promoción de Facebook Business terminó. Esta semana tenemos descuentos en todos, descuentos mundialistas, le llamo yo, en todos los programas. Vamos a tener descuentos en Libertad Financiera 90, Reto 90, descuentos en Club de Bitcoins, descuentos en el programa de Imperio de Infoproductos y descuentos en el programa de Networker. Así que si tú haces Network Marketing y quieres tener más prospectos, contáctame. Si tú quieres vender tus propios cursos digitales en Internet, contáctame. Si tú quieres aprender a ganar dinero con Bitcoins, contáctame. Y por último, si tú quieres vender como afiliado, contáctame porque tenemos precios especiales en nuestros programas de marketing de afiliados. Ah, coaching también en nuestro programa de cómo hacer un coach y conseguir clientes. Tenemos descuentos. Si quieres ganar dinero con marketing de afiliados, con coaching o si tienes tu propio multinivel o si quieres vender con Reto 90, etcétera, quédate aquí. Mándame un mensaje más bien. Por otro lado, por otro lado, tenemos el plan para hacer los 10 mil dólares. 100 personas. Voy a hacer que 100 personas tengan un ingreso de 10 mil dólares mensuales con el Club 1M. Es un nuevo proyecto que estoy sacando. Próximamente se enterarán qué es. Ya tengo tres personas que son parte del Club 1M. Quiero que sean libres financieramente durante 2018. De verdad, muy importante para mí hacer que ustedes tengan resultados. Tengo un grupo en WhatsApp donde hay un montón de personas poniendo todos los días. Eh, hice una venta, hice dos ventas, hice tres ventas. Una persona que hizo su primer venta hace dos días de 9.75. ¿Qué es? 9.75 dólares. Mucho para esa persona. Otra persona que hizo dos ventas de 40 dólares en un día. ¿Qué es? ¿No? ¿Qué es? Mucho para la gente que se ha esforzado para tener resultados. Así que tenemos un montón de maneras de ganar dinero. Marketing de afiliados, del proyecto del Club 1M, crear tus propios cursos, ser un coach, bitcoins. Muchas maneras para que tú hagas dinero. Así que toda la gente que dice, ¡Ay, qué miedo! ¿Cómo voy a hacer? ¿El mundo está complicado? Pues bueno, contáctame, Pocho. Y por supuesto, tenemos negocios, tenemos negocios para todo el mundo. Un abrazo. Este es el Club de la Mente, episodio 646, creo. Hasta mañana.